¡Va, ya va! ¿Quién había metido el teléfono, por favor? ¿Qué te pasa, mujer? Es que, ¿quién te va a estar, Raimundo? Raimundo. Preocúpate un poco de tu mujer, te juro que está mal. O sea, prácticamente me obligó a llevarla a la policía. Sí, estaba muy nerviosa, pidió hablar con el comisario Riva y le pidió que la llevara a la cabaña donde había seguido la iglesia. En este momento de estar viendo mañana. ¡Venga! Cuidado donde pisa. Venga. No toque nada. Mira, la evidencia ya fue prácticamente toda levantada, pero todavía hay que ver algunas cosas que periciar, así que, por favor, no toque nada. A ver, señora Francisca. Yo sé que esto puede ser impactante, pero es porque generalmente uno se imagina cosas peores de lo que son. No lo haga. Venga. Esos chocolates son los únicos chocolates que Liza comía. ¿Cómo los toque? Perdón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No lo sabemos, seguramente fue un accidente. ¿Qué le hicieron a mi hija? A ver. ¿Qué le hicieron a mi hija? Así que, cálmese. Mejor salgamos de acá, venga. No, no me quiero ir. No me quiero ir, por favor, no me quiero ir. Me quiero quedar aquí. No me quiero ir. Ah. No me quiero ir. Tú eres bruta, Lidia. O sea, cómo no paraste, era Francisca. ¿Y qué querías que hiciera que la laseara? Nunca la había visto así, no pudo hacer nada. Bueno, debe ser porque nunca ha pasado por algo así. No, lo tremendo es que Raimundo tampoco está bien. O sea, me acabo de encontrar con él y estaba llorando y pidiendo perdón. Yo creo que se siente culpable de algo. ¿Va el mundo pidiendo perdón? ¿Y a quién? Bueno, a Elisa. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con la Fran? ¿Qué te dijo, Raimundo? Uy, pero... ¿A dónde vas? Perdón, no quería que me pasara esto. No se preocupe, respire lento, se la va a quedar. Comisario Rivas. O sea, usted se pasó de la raya. No tiene ningún criterio. Dígame, ¿cómo se le ocurre traerla hasta acá? ¿Cómo llegó usted hasta acá? ¿Qué le importa? A ver, ¿cuál es su problema, Domingo? ¡Mi problema es usted! ¡Usted, señor! ¡Quiero que se aleje de mi mujer! Raimundo... ¿Por qué? ¿Por qué quiero entender? ¿Por qué? ¿Por qué la trajo hasta acá? Explíqueme, por favor, explíqueme. Yo le pedí que me trajera para acá. ¿Tú le pedí? ¿Y usted le hizo caso? ¿Y no se le pasó por la cabeza que podía hacerle daño? O sea, ¿ella ha tenido suficiente con la desaparición de Elisa como para someterla a esto? Quizás a usted le da lo mismo, pero ahí estuvo nuestra hija. Por eso mismo, quizás la presencia de su mujer nos pueda ayudar en la investigación, puede descubrir algo que no hayamos visto. Además, yo creo que a su mujer es lo suficientemente grande. ¿Cómo se le ocurre hablar así de mi mujer? ¿Usted quién se cree? O sea, que esté buscando a nuestra hija no le da ninguna autoridad sobre nosotros. Raimundo, por favor. Cometió un error muy grave, muy grave. Demostró que hace muy mal su trabajo, Rivas. O sea, yo no quiero, no quiero que busque a mi hija. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que usted salga de este caso. Ay, no. ¿Quién era? Javier. ¿Y no le vas a contestar? No. ¿Qué onda? ¿Te agarraste con tu amiga? No, lo que pasa es que tuvimos un problema de comunicación y yo prefiero no verlo un rato. Bueno, mejor. Te va a hacer bien. Me necesitas pensar un tiempo. Qué raro. Yo pensaba que no te peleabais nunca con Javier. Lo que pasa, Seba, es que a veces uno cree que conoce a la gente que quiere, pero no. Uno se equivoca. Y se manda tremendo al cachofazo de repente también. ¿Pasó algo? Mira, ¿sabes? Yo creo que tú ya tienes edad como para saber algunas cosas. Olivia, ¿por qué no le dices a la chiquito que traiga el café? Necesito meterme en internet. No, no, no. Prefón el computador antes de un rato. Ya, pero sin bajar nada, hijo. Avísame cuando traiga el café. Insagueras. Me entendiste mal porque yo no te estaba criticando. Ah, no. Me acaba de decir que soy un desubicado por tratar de subirle el ánimo a tu hermano. ¿Qué es lo que es? ¿Una crítica? Bueno, porque yo creo que hay que ser realista. O sea, lamentablemente la Lisa lleva dos semanas desaparecida. Encontraron la cabaña donde estaba y no había nada. O sea, yo creo que no hay que tener muchas esperanzas después de eso. ¿Qué querés que le dijera? Sí, efectivamente tu hija está muerta y hazte la idea mejor. ¿Eso? Me impresiona lo fría que eres. Ay. Hola, Nicolás. Me encantaría verte mañana. Dime, ¿tú a qué hora? Eh, no va a poder ser porque no tengo cómo justificarlo. Puede ser temprano, ¿no? Digo, antes de la primera reunión. Mira, tengo una idea. Te levantas al amanecer, tomas el atajo, vas a recuperar un poco de desayuno y me lo ven a sentir a la casa. ¿Qué significa esa recita? ¿Que sí? Que voy a adelantar la reunión, entonces. A las ocho te espero entonces, mi amor. No entiendo. No, sencillamente no entiendo. O sea, te volviste loca. Necesitaba ir. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no me habrías dejado. Por supuesto que no. Es obvio que no te hace bien ir para allá. ¿Sabes tú lo que me hace bien o no? Porque te conozco, porque yo soy tu marido, por eso. A ver, Raimundo, mírame, mírame bien, por favor. ¿Te parezco una pobre mujer que necesita un marido que la defienda? ¿Cómo no te das cuenta todavía de eso? ¿Y tu nuevo mejor amigo Rivas? Sí, sí se da cuenta. Por eso recurres a él cada vez que se te ocurre una locura como esta. Iba al lugar donde estuvo mi hija, no me parece una locura. Nada te da derecho a pasarme a llevar. Y lo que estás haciendo con Rivas es eso, pasarme a llevar. ¿Por qué? ¿Por qué acudes a él? ¿Por qué? ¿Por la cresta? ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Quieres saber por qué? ¡Sí! Porque quiero encontrar a mi hija. Y si me acerco a Camilo Rivas, ¿por qué sé que él me puede ayudar? ¿Cómo puedes ser tan desudicado? ¿Y tú cómo puedes ser tan neurótico? Sebastián ya es grande. Tiene 16 años, mujer. Ay, bueno, suficiente edad como para saber que no todo el mundo es como su mamá y su papá. Es un cabrón chico, todavía no entendería nada. Pero en algún minuto vamos a tener que contarle que Javier es gay, que no tiene nada de malo, por favor. ¿De dónde saliste tan abierta de mente tú? Anoche le estabas diciendo a tu amigo Javier que no estaba muy contenta con su salida del clóset, ¿o no? Que poco me conoces tú. Lo que a mí me molesta no es que Javier sea gay, sino que no me haya contado de su debido tiempo. Eso es lo que me molesta. No quiero que le digas nada a Sebastián. Y por favor, Olivia, este es un tema personal de Javier. Tienes que ser más discreta. ¡A la mierda la discreción! Oye, ¿por qué tienes que ser tan cartucho tú? No soy cartucho, simplemente creo que no hay que hablar de ciertas cosas, nada más. Ah, ¿ves que te complica? ¿Ves que te complica que Javier sea gay? Y si te complica, tiene que ser por algo, ¿no? Ah, no. No, te pasaste de la raya. ¿Cómo eres capaz de decir esa tremenda estupidez? Ay, tan alterado. Lo digo porque, bueno, supongo que para los hombres debe ser más complicado que para uno, ¿no? A mí me da exactamente lo mismo, que a Javier le gusten los hombres, le gusten las mujeres o le gusten las ovejas. Por favor, no quiero hablar más del tema, ¿ya? Buenos días, Violeta. Buenos días, enseguida le sirvo. Gracias. ¿Y tú te caíste de la cama? No, tengo una reunión. Te dije anoche, iban a adelantar. Estoy atrasadísima. Buenos días. Hola. Bueno, niños, qué bueno que bajaron porque tengo que irme. Adiós, que les vayas súper a la refugio. Adiós, mamá. Que te vaya bien en la reunión. Gracias. Ajá. Que eres muy chino. No. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Nicolás llegó? No, no ha llegado. Buenos días, Raimundo. Buenos días. Raimundo, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás en la oficina? Eh, porque es temprano y voy saliendo ahora. Además, quería pasar a hacer unos trámites antes. Vente inmediatamente para acá. Quiero que te dediques exclusivamente a algo. ¿Ya? ¿Y de qué se trata? El comisario Rivas, pelado. Quiero saberlo todo, absolutamente todo sobre él. Aquí es todo, Liza. Aquí es todo, Liza. Infórmese, señor. Aquí es todo, Liza. Aquí es todo, Liza. Señor, infórmese. Aquí es todo, Liza. Aquí es todo, Liza. Aquí es todo, Liza, señor. Aquí es todo, Liza, señor. Bruno, ¿qué sorpresa? Evita los saludos de la sorpresa. Sé que la Consuela está aquí. Llámala, por favor. ¿Permiso? ¿Qué hace en mi casa hasta ahora? No quise citarte a la prefectura para hablar de esto. Camilo, te estás metiendo problemas. ¿Qué pasó? Porque llevaste a la madre de Elisa a esa cabaña. ¿Qué pasa, Camilo? Bruno, te estás entusiasmando con la mujer de Domínguez. Pero, Bruno, ¿por qué piensas que la Consuela está acá? Esa reunión que adelantaron, ¿tú también ibas? Sí, sí, de hecho estoy atrasado. Me tengo que ir. Pero, ¿qué estás haciendo, Bruno? ¡Bruno! ¡Bruno! Consuelo, no te acerques a mi edificio. ¿Por qué, Nicolás? ¿Qué pasa? Bruno está acá y va saliendo. Hola. Hola. La señora Francisca quería ir a la cabaña, quería ver el lugar donde estuvo su hija y me pareció pertinente. Ah, y tú la acompañaste, claro. ¿Me puedes explicar desde cuándo ca que se lleva a los familiares de una víctima al sitio del suceso? Pensé que era necesario que fuera. Sí, porque la llevé a su marido. No tienes por qué llevarla tú. A ver, Camilo, ¿te das cuenta que esta es una situación irregular? Está poniendo en entredicho todos los procedimientos de la institución. Yo pensé que la señora Francisca podía ayudar a la investigación. Conoce mejor que nadie a su hija y, bueno, podía ver cosas que nosotros pasamos por alto. Además, ¿así fue? Fue un error, Camilo. Ya te dije, te metiste en problemas. Raimundo Domínguez llamó personalmente a la fiscal para quejarse de tu comportamiento. Raimundo Domínguez tiene un problema personal conmigo. No le gusta que lo trate igual, igual. Quiere que todo el mundo lo trate como si fuera, no sé, un dios. ¿Y tú qué pretendes? ¿Tú quieres desafiarlo coqueteándole a su mujer? Eso no es verdad. No, no. No. Ten cuidado, Camilo. ¿Por qué? Ese tipo te puede cagar la vida. ¿Y tú qué haces acá? ¿Tú crees que yo soy huevón? Sé perfectamente qué estás haciendo tú acá. No te entiendo, Bruno, ¿verdad? No entiende. ¿No entiende qué? ¿Que estuve a punto de encontrarte con el imbécil de pelado Rasuri? ¿Eso lo que no entiende? Bruno, por favor. Yo vengo a una reunión de trabajo. No seas cínica. ¿De cuánto me estás cagando con esa huevona? Bruno, cálmate, por favor. A la familia le hacen malo acá. Me importa una rájalo de escándalo. ¿Desde cuándo que te estés acostando con él? ¡Dime! Bruno, ¿por qué te acostás con él y no conmigo, mierda? ¡Rola, te! Soy tu mujer, por favor. Mi mujer. Es impresionante ver cómo eres valiente para algunas cosas. Y tan cobarde para aceptar lo que realmente vi. Hola, buenos días. Hola, Caralba. ¿Así me vas a saludar tú? Hola. ¿Y cómo quieres que te salude? A ver. Ayer te estuve llamando todo el día. Te mandé mensajes de texto. Bueno, ¿qué te pasa conmigo, Libia? Bueno, estaba ocupada. Además, tú mismo me dijiste que no me iba a presionar. Sí, yo te dije que no te iba a presionar, pero, no sé, al menos espero que me digas algo. Yo nunca pensé que esto iba a ser tan complicado, de verdad. Yo sé que soy egoísta, todo lo que tú queráis, pero me tomó por sorpresa. O sea, voy a tener que aprender a conocerte de nuevo. ¿Pero qué importa? Tenemos todo el tiempo del mundo para eso, Libia. ¡Ay, soy una imbécil! ¡Perdón, perdón, perdón, perdón! ¡Te quiero... ¡Bruno! ¿Cómo estás? Que nadie me moleste. ¿Qué pasa? ¡Plop! ¿Qué? No entiendo, no entiendo. Yo siempre fui muy cuidadosa. No sé cómo Bruno se pudo dar cuenta. Yo tampoco. O sea, lo único que sé es que él entró a mi casa seguro de que te iba a encontrar en mi cama. Bueno, yo lo negué nomás que iba a hacer. Bueno, lo importante ahora es convencer a Bruno de que todo lo que vio es mentira. De que no hay nada entre nosotros, de que todo es producto de su celo estúpido. Mira, si por cómo lo vi va a ser bien difícil convencerlo. Bueno, eso déjamelo a mí. Además que Bruno no me puede acusar de nada porque sencillamente no me vio en nada. No me llames. Pero, Consuelo, espera, espera. ¡Nicolás, por favor, suéltame! ¿No te das cuenta que esto es una bomba de tiempo? Sí, solo quería decirte que si... si Bruno no te crees y si no logras convencerlo, yo estoy aquí. Lo único que me interesa en este momento es salvar mi matrimonio. Y lo voy a lograr. La pisada pertenece a un hombre de un metro ochenta aproximadamente, calza cuarenta y cuatro. ¿Levantar no transmuestra? ¿Fluidos corporales? Sí, de lisa, de las sábanas. O sea, la mantienen viva. ¿Vienes a la brigada? ¿Por qué hay algo más? No sé todavía porque encontramos una huella en la cabaña y es de otra persona. Eso sí es parcial, pero estamos tratando de reconstruirla. Hola, ¿cómo estáis? Bien, preciosa. ¿Bruno llegó? Ay, sí, bien alteradito. Entró y se encerró en su oficina. Bruno. Nadie te autorizó a entrar en mi oficina. Creo que es importante que hablemos tranquilamente acerca de este malentendido. Eso es el pelado de Rasuristatía. Un malentendido. Así trataré a tu amante. Bruno, por favor. Nicolás no es mi amante. Nicolás es un amigo de mi hermano que conozco hace muchos años. ¡Déjame decirlo, por favor! Y tú deja de pensar cosas que no son. Bruno, te lo juro. Te lo juro por mis hijos, por lo más sagrado que tenemos, que entre Nicolás y yo no hay nada. Esta misma noche me voy de la casa. Buenos días. ¿El señor Domínguez está? Sí, está. ¿Sí tiene cita? No. ¿Que viene? ¿Qué? Buenos días. No le voy a quitar mucho tiempo. Mire, señor Domínguez, si usted tiene alguna queja respecto a mi trabajo, le voy a pedir que me lo diga ahora, aquí y a la cara. Tú no te vas a ir de la casa, Bruno. Tú no te vas a ir porque yo no te lo voy a permitir. La decisión ya está tomada y deja de comportarte como un enemigo inocente porque eres patética. Y tú deja de culparme de cosas que no son. Es completamente ridículo. Aquí lo único ridículo soy yo. Lo único que me gustaría saber es por cuánto tiempo ha sido ridículo, nada más. ¿Tú pensaste en tus hijos? ¿Pensaste en lo traumático que puede ser para tus hijos porque he pensado en mis hijos? Es que tomé esta decisión porque no quiero enfrentarlo y tener que decirle qué clase de mujer es su madre. Ahora, sal de aquí. Bruno, yo soy tu mujer y te amo. Sal de aquí y no vuelvas nunca más. Pero, Consuelo, ¿qué pasó? ¿Por qué se están gritando como locos? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver, comisario, estamos en mi oficina así que no voy a permitir que me falte el respeto. Yo no le he faltado el respeto, señor Domínguez. Simplemente le estoy pidiendo que si usted tiene alguna queja respecto de mi trabajo me lo haga saber a mí. Me lo diga a mí, en mi cara y no se lo ande diciendo a las fiscales. Si no tengo ningún problema en decírselo a la cara, no me gusta cómo está llevando esta investigación y tampoco me gusta que involucre tanto a mi mujer. Yo no he involucrado a la señora Francisca. Ella es la madre de Elisa, es natural que se interese, ¿no? A mí no me parece ni muy natural ni muy ubicado de su parte que ande con ella para arriba y para abajo. Ella ha estado trabajando conmigo, ha estado aportando a la investigación, ha estado ayudando. A ver, voy a ser más claro. No me gustan ni las reuniones privadas ni los paseitos. Escúcheme, señor Domínguez. Yo este caso me lo he tomado con el... No, escúcheme usted. No quiero que involucre a la Francisca. De ahora en adelante, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con este caso pasa única y exclusivamente por mí. ¿Estamos claros? No, no estamos claros. Yo no le digo a usted cómo manejar su empresa ni cómo llevar su matrimonio y mucho menos cómo llevar sus relaciones extra matrimoniales. Así es que no me diga usted cómo tengo que hacer mi trabajo. ¿Estamos claros? Pero ¿dónde vais, papá? Voy a estar fuera de la casa por unos días. Por un tiempo más largo, tal vez. ¿O vaya a trabajar? Sí. Violeta, está bien así. Ya, señor. Gracias. Permiso. No, mi amor. Es algo un poquito más complicado que eso. Es por la mamá, ¿cierto? Se pelearon de nuevo. Dime, papá. Hola. Florencia, déjanos solos, por favor. Bruno, ¿se puede saber qué significa esto? Significa que me voy. Te lo dije o no. Sí, detectiva, no hay problema. ¿A qué hora? Muy bien, ahí estaremos. Hasta luego. Era la detectiva de Portugal. Perfecto. Quiere que mañana estemos muy temprano en la brigada porque nos van a dar un informe detallado de los peritajes a la cabaña. Ya, bien, ahí voy a estar. Yo también voy a ir. No, voy a ir solo. Gracias, Sammy. Gracias. Dime, ¿por qué insistes en dejarme fuera? A ver, ya hablamos con el comisario Rivas y quedamos en que todo lo que tenga que ver con la investigación va a pasar por mí. Punto. No, eso lo decidiste tú. Camilo, no puede estar de acuerdo con eso. ¿Qué grava intimidad tienes con él? Ninguno. Se llama Camilo, ¿no? Bueno, ahora ahora lo está estudiando en un par de semanas más, no sé, van a estar los dos juntos entrando a un motel. no te voy a permitir que me hables así. Yo no te voy a permitir que estés intimando con el comisario. Yo me voy a hacer cargo de la investigación y tú te vas a quedar aquí cuidando a tus hijas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Que es una orden? Sí, es una orden y la vas a cumplir. Es que esto es ridículo, Bruno. Tú no te puedes ir de la casa por una infidelidad que yo no he cometido. No me sigas tratando como un imbécil porque no lo soy. Pero es que, ¿sabes qué? Yo no te voy a permitir que hagas esto. O sea, ¿vamos a tirar todos estos años de matrimonio a la basura por una paranoia tuya? Ahora soy un loco paranoico, ¿ah? Es que... Bruno, piensa, piensa. ¿Qué le vamos a decir a los niños? ¿El papá se fue de la casa porque soñó que la mamá tenía una infidelidad? No te preocupes por los niños. Yo voy a hablar con ellos. La Florencia se encerró en el baño. ¡Solencia! ¡Abre la puerta, por favor! ¡Abre, mi amor! ¡Abre la puerta! ¡Arencia! Buenas noches, don Nicolás. Adelante, lo están esperando. Permiso, gracias. Pelado, aquí. Ah, hola. ¿Un trago? Sí, doble, por favor. ¿Doble? ¿Estás yo, Aligo? Muchas cosas. Si un día de mierda. Tres mil cosas que hacer. ¿Pero? No, no, todo bien, todo bien. Mandé a investigar a fondo al comisario Rivas. ¿Y? ¿Encontraron algo? No. Sí. Algo que... te va a sorprender. ¡Arencia! 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 Gracias por ver el video.